Muchas gracias Me pregunto si hay otros lugares a los que puede haber ido Claro que sí, Erkan tenía muchas casas Entonces, ¿dónde? Para ser sincera, ellos no nos invitaban muy seguido Así que no sabemos la dirección exacta Pero había una casa de hacienda a la que solían ir los fines de semana Es en Polonesco y Uomerly, por esa zona, un sector exclusivo Mire, señora, necesitamos de forma urgente hablar con Scylla Realmente apreciaría su ayuda para contactarla Han estado escondiendo a Scylla y no sé por qué Pero hoy está en la compañía Puede encontrarla ahí Todos conocen la empresa Ostemir Muchas gracias Este es mi teléfono Le agradecería que me avise si descubre algo más Cualquier dato es útil Está bien, será un placer Si se pone en contacto con Scylla No olvides saludarla de mi parte y decirle que nos encontraremos lo antes posible Mire, Scyhan Mi marido y yo no queremos que la familia se desarme Así que cuando sepamos su paradero lo llamaré No tenga ninguna duda de que le avisaré Apenas tengamos la dirección de su casa ¿Y si te aboran? Por favor, dele mis saludos Emre ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está? ¿Para qué les pago? Emre, tranquilízate Necesitamos estar tranquilos Scylla se pondrá más nerviosa por tu culpa Señorita Scylla Está pulsando la alarma No te preocupes Estoy un poco nerviosa Cálmese, señorita Todo está bajo control Confía en mí Oprima el botón solo si hay un problema ¿Está bien? No pudimos seguir con nuestro programa de hoy Pero mañana Mañana estará todo bien Entonces Realizaremos las reuniones que quedaron postergadas hoy Y cuando terminemos iremos a la fábrica Señor ¿Por qué no podemos ir hoy a la fábrica? ¿Hay algún problema? Nos están esperando allí ¿Por qué dejarlo para mañana, señor? Emre, ¿no viene el auto? No te preocupes, ya viene Eh, señorita ¿Hay algún problema? Edip Scylla no se siente bien La dejaremos en casa Y hablaremos después Scylla Scylla ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Por qué vienes? No hay nada que te pertenezca aquí Tú debes estar en Mardin ¿Lo entiendes? ¿No te da vergüenza reclamar activos que no te pertenecen? Burhan, por favor, cálmate No hagas un escándalo en medio de la calle Pronto el caso estará resuelto Y tanto la dirección de la empresa Como los activos serán míos Ya que a mí me pertenecen Y tú tendrás que ir a tu lugar en las montañas Emre Vamos, Scylla Corre Corre, corre, vamos ¿Qué tan lejos puedas correr, Scylla? ¿Qué tan lejos corres? Ya es suficiente, Burhan Por favor, cálmate Tranquilízate, no hables así Tienes que calmarte Quiero que esto sea justo ¿Qué te importa a ti? ¿Tienes miedo de perder tu riqueza? Piensas que todos son como tú Pero no nos interesan las riquezas de otro No voy a dejar nunca que tú Ni tu hijo Ni ese otro sirviente tuyo Se lleven ni cinco centavos de mi empresa ¿Me entiendes? Este hombre quiere ir a casa Por favor, ayúdenlo a llegar allá Y no dejen que entre de nuevo a este lugar ¡Suéltame! Por ningún motivo ¡Basta! Me enfrentaré contigo Tu hijo y con Scylla ¡Ya verán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!